¿Qué tal Tecnómicos? Bienvenidos de nuevo aquí a Tecnoclips. Gracias por estar viendo este vídeo. El día de hoy te voy a presentar una de las nuevas utilidades que lanzó Huawei y que ha sido bastante llamativo para muchas personas, inclusive la han preguntado muchísimo. Recuerda que si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, me sigues por Instagram y me mandas un mensaje al DM. Por el momento, comencemos a ver cómo se activa y se utiliza la función de buscar mi teléfono de Huawei. Bueno, tengo amigos, lo primero que hay que hacer es crear un ID de Huawei. Este es un beneficio adicional del ID de Huawei que si tú aún no sabes cómo se crea o cuáles son los otros beneficios, aquí te va a salir el link del vídeo o el tutorial que ya hice. Ahora voy a comenzar a grabar la pantalla para que tú veas cómo se hace y cómo se utiliza esta funcionalidad. Ok, para hacer esto debo activar la función busca mi teléfono. ¿Cómo lo hago? Sencillamente desplazo hacia abajo, toco en configuración, voy a ir a la primera parte, ya deberías haber creado el ID de Huawei, ya deberías estar logueado, ingreso aquí, sencillamente lo que hago es acá donde dice cloud o donde dice nube, ingresas y ahí la segunda opción que vas a encontrar se llama busca mi teléfono, la dejas en sí y ya va a estar funcionando. Ok, entras, la segunda opción, tocas, le dices que sí, ahí donde dice buscar mi teléfono, enviar última ubicación, las dejan las dos en azulitas y listo, ahí ya está funcionando en tu teléfono. Ahora vamos a ver qué debo hacer si perdí mi teléfono, cuáles son los pasos a seguir. Ok, ahora lo que vas a hacer, si tú lo quieres hacer desde un computador, vas a ingresar a la página que es www.cloud.huawaii.com. Si tienes alguien que te pueda prestar un teléfono Huawei, simplemente busca la aplicación que se llama buscar mi teléfono, lo voy acá en el buscador, buscar borro aquí que tenía otra búsqueda, ahí le doy buscar mi teléfono, buscar teléfono, ahí está, ingreso, le voy a dar iniciar sección, ojo con esto, aquí debes iniciar con el usuario que tiene el teléfono que estás buscando, no con el usuario que tiene el teléfono que te están prestando, porque si no, no lo encontrarías. Entonces ahí le das seleccionar otra cuenta, en mi caso le va a dar seleccionar cuenta actual, pero tú le das seleccionar con otra cuenta, ahí te va a pedir el ID de Huawei, la contraseña y cuando ingreses va a cargar esta página. Te lo vuelvo y te lo digo, esto lo puedes hacer por la aplicación o te puedes meter a la página www.cloud.huawaii.com en un computador o inclusive en un teléfono y ya va a dar. Entonces me está diciendo, mira, de los teléfonos que tú tienes asociados, te voy a decir dónde está tu teléfono, el P40, el P40 Pro que dice que es mi teléfono actual. Yo lo selecciono, me lo está buscando, ahí va, está cargando, inclusive me está diciendo que en este momento está en Santiago, donde estoy emitiendo o estoy grabando este vídeo, pero aquí abajo hay una serie de opciones que puedo hacer con el teléfono. Puedo localizar o le puedo decir reproducir un sonido, puede que el teléfono no se me haya perdido, sino que no sé dónde está en el departamento o en mi casa, entonces le digo que reproduzca el sonido y así lo puedo encontrar. Lo puedo bloquear porque si fue que de pronto me lo robaron o se me perdió, lo puedo bloquear, inclusive si ya lo doy por perdido, lo que puedo hacer es borrar los datos que están. Aquí están estas cuatro opciones, es una función muy parecida a la que tiene Google, recuerda que para que esto funcione el teléfono debe estar encendido y estar conectado a la red. Déjame decirte que si tú por ejemplo le das aquí donde dice borrar datos, ya cuando se borren todos los datos del teléfono, las únicas opciones que te quedarían funcionando sería localizar y te estaría diciendo permanentemente dónde está tu teléfono. Ok, ya no amigos, esta es la función, hay unos pequeños requerimientos para que esta aplicación funcione. Primero, el teléfono debe tener EMUI 10.1, si tu teléfono aún no lo tiene, está pendiente que Huawei está actualizando muchísimo, muchísimo los teléfonos y en la versión 10.1 ya está llegando esta funcionalidad. De hecho ya casi la gama media alta está llegando con EMUI 10.1. Segundo, para poder que esto funcione debes tener un Huawei ID y debes haber hecho el primer paso de este vídeo, debes haber activado el busca mi teléfono. Tercero, el teléfono debe estar conectado a internet y obviamente encendido. Ok, espero que esta función de busca mi teléfono te haya servido un vídeo bastante corto, pero en este momento te va a salir el último vídeo que hemos subido, el último Tecnoclips que hemos creado y también el vídeo que YouTube sugiere que es el mejor contenido para ti. Por mi parte no es más Tecnoclips amigos, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.